E recovery yeah, ahora seguimos contigo vino a las drogas vino a las drogas vino a las drogas vino 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 a las drogas vino vino a las drogas Mi madre se equivoca Pedro, eres el mejor hombre del mundo. Los de aquí, no! ¡Oye, Pablo! Soy el noticiero de Pedro Fuentes. ¿Con dónde digo que tengo ahí? Muy bien. Mira Pedro, no es hermosa? ¡Sí! ¡Xero! ¡Rimo! Mi madre se equivoca Pedro, eres el mejor hombre del mundo. Los de aquí...